Todo mi esfuerzo estaba concentrado en terminar mi gestión al 28 de julio del 2021. Y aquellos que buscaban el caos y la violencia, logran sus objetivos con más ánimo. Como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, al general César Augusto Cervantes Cárdenas. Bueno, yo estoy compitiendo ahorita mismo con quiénes más enfrentó un pecho y yo, ¿no? Yo me arrugo, tío. Claro. Mano, mira, yo no tengo arrugas. Claro. Eso significa que mi piel ya está muy estirada. Sí, tío. Me van a salir estirías en la frente. Tienes menos entradas que el centro en manifestación. Hoy vieron que la Municipalidad de Lima dijo... ¿Qué cámaras? Claro. La Municipalidad de Lima se pronunció y dijo, mano, yo sé que se han peleado, yo sé que había manifestación, todo, pero no sé qué ha pasado. Porque toda la noche del sábado yo he estado así. Claro. Ha habido defectos técnicos. Dice que no había luz. Si no hay luz, no hay cámaras, tío. ¿Cómo voy a grabar? ¿Cómo voy a grabar si no hay luz? Es cierto. La Municipalidad de Lima por ahí se lavó las manos igual que el TC, igual que Merino, igual que Vigicarra, igual que Zagat. Una lavada de manos esta semana, hermano. Sí, tío. Sí, claro. Su protocolo COVID, hermano. Su protocolo COVID. Todos los titulares son... Claro. El COVID, la gente que dice COVID ya no existe, el COVID está más presente que nunca esta semana porque todo tanque se lava la mano. Se están lavando como por tres años, no por 20 segundos. La gente está en su distancia. La gente que ha marchado, que ha estado quejándose de Merino, dice, la prensa no se ha cagado porque no nos ha enseñado lo que pasó en las marchas. Y ahorita la gente que está en contra de las marchas dice, la prensa se usó a los jóvenes. Al final la prensa, ¿de qué lado está? Me quedo confundido con esa cosa. La prensa está intibia, hermano. La prensa está intibia, ¿no? Al final no enfocan nada de la marcha y al día siguiente 50 reportajes de la mamá de los fallecidos. Sí. Uy, sin contar... Un poco mal limitaran a Totus, pasen como era la pobre señora. Sin contar la marcha del Partido Libertario del Perú. ¿Cuál es eso, vos? Los que salieron a decir que Soros había mandado su billete. Ah, ya cobraste tu billete de Soros. No, todavía estoy confundido, tío, porque no sé si es por tweet o es por... O sea, no sé si es por marcha, por tweet o es paquete completo. De repente hay tarifas, ¿no? Claro, tío. De repente hay tarifas, de repente hay tarifas. De repente hay tarifas, de repente hay tarifas. Claro. Tío, no sé si es mensual o si de repente es un paquete completo con descuento por año. De repente es como Disney Plus, mano. De repente es como Disney Plus, puta que huevón. Partes, 20 de octubre del año. No, verte 24. ¿Qué hablas, imbécil? 24 de noviembre, perdón. 24 de noviembre. 20 de octubre. Mano, yo sigo con mis caras. Marte 24 de noviembre del año 2020, año de la universalización de la salud. Y año en donde, como hemos dicho, todos se lavan las manos. Todito, todito, todito se lavan las manos. Empezando por nosotros. Ajá, con su gel ahí. Ajá. Donde todos se lavan las manos. Y estos son tus titulares desinfectados. Tus titulares con bicarbonato. Con bicarbonato. Con bicarbonato. Esos son los que enseñan los puetodiqueños. Claro. En coma. Senami dio detalles del torbellino de arena visto en comas. Ah, un torbellino en coma. Un torbellino de arena. Un torbellino te llevará mucho más al chico. Vieron el torbellino, muchachos, que es un polvo. O sea, yo, una señora estaba barriendo ahí su casa. Ay, yo odio. Mano, un pequeño pilloto. Ay, la gente dice, con tu dedo, ¿no me hizo así? Ay, la agua se armó. De acuerdo a la entidad, el fenómeno meteorológico es conocido como Diablo del Pueblo. Diablo del Pueblo. El Diablo del Pueblo, man. No, el Diablo del Polvo. ¡Polvo! El Diablo del Polvo. El Diablo del Polvo. El Diablo del Polvo. Ese es un buen nombre para un actor porno, ¿no? El Diablo del Polvo. El Diablo, sí. Es un buen nombre, un buen nombre. Hostia, ¿quién me ha venido a dejar mi...? ¿Por qué es la significación? Claramente ese actor porno ha sido español. El actor porno es español. ¿Quién me ha venido a dejar mi pizza? Pues soy yo, el Diablo del Polvo. El Diablo del Pueblo. Conocido como Diablo del Polvo y ocurre cuando se presentan condiciones soleadas, superficies de polvo y vientos que van desde abajo hacia arriba. Además, Cenami indicó que el Diablo del Polvo puede alcanzar alturas de más de mil metros y anchura de 30 a 50 de longitud. Ah, sí. Sí, es un actor porno, entonces. O sea, no tiene... Con las dimensiones que ha descrito, puede que sí por ahí llegue, ¿no? Tiene con ya, pues, ese Diablo. ¡En México, mano! Ay, ay, ay. Hombre, exige limosnas con pistola en mano. ¿A qué terna? Ya te di, ternura. Señor, por favor, estoy por la canastita, Pepe, por la canastita. Señor, ¿puede ser una rifa? Señor. ¿Usted quiere que lo defienda o no? ¿Usted quiere que yo muera por el Perú? Oye, no, mano. Y lo mira, el peor. Las imágenes de un hombre de la tercera edad exigiendo limosna con una pistola en la mano se han viralizado en las redes. El hecho se registró en Michoacán, México. Pero no es ajeno a Perú, pues un similar hecho sucedió hace algunos meses en nuestro país. Según información de los vecinos, el hombre es conocido como el Chano o el Rambo. Oye, Michoacán. Michoacán es la versión mexicana de CatDog, ¿no? Porque es Michi y es Can. Claro. Ah, no, Michoacán. Sigue, por favor. Tío. Es de la tercera edad y padecería de problemas mentales. Además de hace más de 10 años, realiza el mismo modus operandi y usa una pistola de juguete. Ah, bueno. Ah, bueno. Tú dices que de juguete. Acá también hay un montón de pistolas de juguete también, ¿no? Claro, acá. Sí. Acá en manifestaciones te disparan juguetes también. Canica y chica. Sí, canica. Tienen tu trompo ahí, pal. Y ahí dicen que los manifestantes tenían mortero y que la policía solo tenía su pistola de Nerf. Mete en trompo, ¿no? A su rifle y te dispara. Toma punta afilada, dice. Le mete en la cúpula, así como jugando a trompo en la pinta. Una cagada, son game. En la India. Hombre sobrevive al COVID-19, al dengue, a la malaria y ahora una mordeduz de serpiente. Todo en el 2020, güey. ¿Qué? La verdad. Tiene que sacarle sangre porque eso no tiene la cura de todo. Un hombre que podría decirse que tiene siete vidas. Se trata de Ian Jones y ha logrado sobrevivir al COVID-19, al dengue, a la malaria y actualmente se viene recuperando de la mordeduz de una serpiente. Ian Jones es un de Michoacán, ¿no? No, de la India. Ian Jones es un trabajador de una organización no gubernamental y logró superar el coronavirus. Le dio dengue también, también le dio malaria también y el pata se salvó de todo. Sin embargo, este, el ataque de la cobra lo dejó ciego y paralizado. ¡No! Y este último hecho ocurrió en la India donde viajó por cuestiones de trabajo. Él fue mordido por el animal y ahora su familia está luchando para que pueda retornar al Reino Unido, según información de la BBC. ¿Qué salado tienes que ser y al mismo tiempo como que suertudo o tener buena defensa? No, no, ese pata es el tipo, es el típico causa que te dice, ¿a quién más puede pasar en este? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Primero le da COVID, se salva, mano, ya, ya está ahí, a mí 2020. Ya, ya peor que esto no pudo estar. Ah, mierda, malaria. Ya está bien, ya, malaria. Malaria lo puedo sentar porque soy de la India. Claro, claro. Ya creo que nada más ya me puede pasar, es verdad. Ah, mierda, dengue. Bueno, y el like que ha sacado primero. Pasó por piedra, pasó por piedra. No importa, ya, ya. No tapó bien su botella y ya dengue. O sea, me ha tenido que dar a las tres para encontrar ahí la cura de los bichos. ¿Y a qué más me puede pasar? ¿Qué es esa vaina en el piso? ¿Por qué se mueve esa media? Esa manguera de jardín. ¿Qué está pasando? No está conectada al caño. Juega mierda, ciego. ¿Pero no sabes qué? Para dejarlo ciego, ¿cómo? Lo pico en el ojo. Lo peor, y lo peor, toda vez. Lo he paralizado también, paralizado. No, y lo peor todavía está por venir. ¿Por qué? Todavía no acaba el año, dices. Tiene un viaje para estar en equipo, dices. En Navidad, un reno le inviste los huevos. De salado. Va a quemar su jato con el arco con las luces. Va a tener un silbador en la calle de su hijo. Cualquier huevado va a pasar, güey. Uy, mi tío Ian Jones, qué salado, güey. ¿Ustedes creen que deberíamos sacarle sangre ahí a Ian Jones para ver si por ahí tiene la cura de todo? Si es que no se le ha quitado todo la serpita. ¡Bien! ¡Bienvenido! A tu programa... A tu programa reptil. A tu programa que habla en parcel. A tu programa que rapta. No, que repta, perdón, que repta, que repta. Los que rapta son los ternas. Son los ternas, sí. A tu programa que repta. Ayer fue lunes. Tu noticiero de los martes. Con información más reptil. Más reptil que el grupo escándalo. Ah, bueno, bueno, bueno. Más reptil que la cara de anfibio de Richard Swing. Se parece reptilio. Mi querido cariño, tu niña. Se parece reptilio, güey. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Es reptilio. Tu programa ayer fue lunes, hoy día, en tu edición. Oye, ya, oye, que alguien se eche la culpa. No es culpa de nadie. Todo lo que ha pasado no es culpa de nadie. Pasó. Esa semana no fue nadie, güey. En tu edición yo no fui. Claro, en tu edición yo no fui, mano. Yo no fui. ¿Qué pasó? Medina apareció, ¿no? Primero apareció diciéndole al Congreso. Oye, me halló. ¿Qué cree, que no va a salir? Oye, que no va a salir. No, no, primero. O sea, no, primero. Primero se halló. La gente está preocupada porque Alianza va a descender, güey. Claro, mirando, lo primero que hizo es, a ver, vamos a ver. ¿Qué día no hay nadie por aquí? ¿Para qué no me jodan? Ah, ya, un domingo, domingo. Solo estaba el personal de limpieza, tal. Marta Chávez. ¿Y a qué hora? Claro, ¿y a qué hora? Agarrá. Está que se entornilla ahí. Marta Chávez. No voy a no sacar de acá. Está así, ¿no? Dándose vueltas. Está que entornilla ahí. Y me dijo esto, domingo no hay nadie, todo tan hueveando. Quiero poder dar mensajes sin que nadie me vea. O sea, es calito. No puedo hacer el domingo. Yo cago gente toda una semana, no puedo hacer el domingo. No, pero el domingo nadie trabaja. Claro. Mira, yo siendo presidente. Cago el país lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también lo cague. Toda la semana estoy champeando. No pueden negarme el yo poder dar mi mensaje. Pero aún así, la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, le dijo, oye, ¿cómo te explico? Ahí atrás lo ha aparecido y quieres, ya, ¿cómo te explico? Pero si la marcha no ha sido por mí. No ha sido por... Claro, menino. Con Machu Picchu, que se está quemando, pero no ha sido por mí. Menino, ¿cómo le explico que usted no puede venir acá de buenas a primeras a querer dar una conferencia de prensa el domingo? Pero señorita, ya, yo ya he renunciado a mi sueldo de los seis días que he sido presidente, ya. Con eso... No el sueldo vitalicio, no el sueldo vitalicio de 15.600. No, uno es corrupto, pero tampoco huevo aún. Uno es corrupto porque tiene hambre. Claro. Eso no, uno tiene que comer. No, yo he renunciado a mis seis días de sueldo como congresista, los seis días que he sido presidente, ya. Pues con eso, le puedes pagar a la gente para que venga el domingo para me coger esa prensa en la cual iba a decir que yo no fui. Pero aún así no le dieron, menino tuvo que salir el lunes, ¿no? Pero el domingo, el domingo en la noche, en Panorama, creo. En Panorama dejaron de salir whatsapps y colaboradores eficaces para que salga menino ahora, ¿no? Salió en varios canales también menino a decir, manos, este... Yo... Me da mucha pena que se haya muerto. O sea, es que... ¿Manos? 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 Me dieron a decir, todo el mundo estaba atento, porque tú ya vas a decir este huevón después de todo lo que ha pasado. Se le echa la culpa. Países enteros que no reconocieron su presidencia, un país completo que es Perú que no la reconoció. Marcha multitudinaria, la marcha quizá más grande de la historia del Perú. Dos muertos, un montón de heridos, una policía totalmente desprestigiada. ¿Qué miércoles va a decir este huevón para defenderse? ¿Por qué ha habido personas y partidos irresponsables que se han aprovechado de esta marcha para buscar sus propios intereses? ¿Qué gana es que cuando esté hablando ahí venga alguien y lo taclee ese huevón? ¡Póngame! ¡Y se salga diciendo, Soros, págame! Y se va a decir, Soros, Soros, mi billete. Una semana de caos, ¿dónde está? ¿dónde está? Y le empieza a agomear a Medina, no, te voy a dejar como el partido al que estás acusando. No fue por ti ni por Vizcarra. No, no, ni ese se me dice un cucho. Un revoltoso, un joker, un joker que se cae en todo, porque da cólera, da impotencia. Medina salió a decir eso. En el mismo momento sale Vizcarra, entrevistado en Latina, creo. Mónica Delta dijo, ya, manos, ahorita a quién le vamos a chupar la... Ya, a Vizcarra toca, ya. Soy yo Martín. Qué bonita camisa. No, che, una camisa, con bonita camisa. Me gusta su camisa porque es la camisa que estoy usando del Perú primero desde marzo. No se la quita, esas alas deben de estar, pero uff. Amarillito, ese cuello, ese cuello está amarillo. Ni la muñequita azul quita eso. Esa camisa se la saca y se queda parada solita. Ese cuello ya no tiene almidón, el cuello está colgando, ya, por favor. Esa camisa, señor Vizcarra, yo no he presidente, ¿no le han avisado? Ya. Aquí sale Martín, ¿no? A justamente decir que está evaluando el ser congreso. Es su candidatura... Eliminar desde dentro, como virus, la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria. Martín Vizcarra asegura que esta semana definirá si postula el congreso en el 2021. El expresidente dijo que esté evaluado participar de la campaña luego de que la decisión que tomó el TC de no pronunciarse sobre su vacancia y señaló que su bandera sería reformar la constitución. Porque hoy día todo el mundo quiere que reforme la constitución y Vizcarra es el influencer político. Mano, ¿qué le gusta a la gente? Mi target. A ver. Haz una encuesta. Haz una encuesta. Al toque, hermano. Mírate las redes y a toda la gente quiere reformar la constitución. Ya. Listo, yo la voy a hacer. ¿Pero la vas a hacer? No, yo la digo nomás. Pero ahí la tengo que decir, hermano. La tengo que decir, hermano. Tengo 77% de aprobación cuando me va acá. Yo soy la víctima, hermano. Yo soy la víctima. Nada que hospitales en... Nada que hospitales en Moquegua. Que Ixa. Nada que esas cosas, hermano. Tengo 77% de aprobación. Por favor. Hermano, pero aquí hay algo que nadie se ha dado cuenta. Vizcarra se lanza al Congreso. Creo que todos estamos de acuerdo de que sale, sale. Sí, se lanza, se va a quedar de su... Ya, perfecto. Y no solo eso. Si él se lanza al Congreso, no solo sale fijo, tío. Sale como el congresista más votado, tío. ¿Y qué he puesto asume, ni bien el Congreso se instala, el congresista más votado que he puesto asume? La presidencia del Congreso. Aunque puede decir que no, ¿no? Ya, y Vizcarra asumiendo la presidencia del Congreso. ¿Cuál va a ser su primer acto? Vacancia, pehuegón. Regresa. Y Vizcarra, presidente. Vizcarra, chulo, y ya está. Vizcarra, presidente. El TC le acaba de dar toda la jonisita, ya, ya, listo. Y cuando juramenta de nuevo como presidente, voltea la cámara y suena la música de Seinfeld, ¿no? Tintintinti. Porque sería el mayor chiste de toda la historia del Perú, weón. Eso es lo malo, eso es lo malo del Tribunal Constitucional no pronunciarse, de no pronunciarse, porque luego viene Panda y empieza a decir un culo de cosas que en el papel pueden dar. Las teorías conspiranoicas de Panda. Las teorías conspiranoicas de Panda, que Panda dice eso, y le pregunta al Tribunal Constitucional, oye, ¿eso puede darse y el Tribunal...? No sé qué causa. No sé, no la he visto antes, ya, pero... Es tu chón. Mira, yo soy un viejo. Ustedes han escuchado todo, ¿no? Saquen sus conclusiones. ¿Han escuchado todo el tema, no? Ya, hagan un resumen. Estoy viendo 14.441 distintos posibles futuros. ¿Ese es el ojo de Agamoto? Es el ojo de Ayinomoto por todo el alcalde de la isla. No te imaginas, o sea... No creo que pase. Es bien, bien... No, yo también te digo que es improbable que pase. Primera parte, hasta que Vizcarra pueda llegar a ser presidente del Congreso, tío, es completamente factible. Mira, el expresidente Vizcarra dijo, Aunque Vizcarra Cornejo negó haber hablado con algún partido político o algún candidato como Daniel Sarrabal y Somos Perú sobre su posible postulación. Todavía no dicen cuál es el partido. Incluso también el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga, dijo sobre la candidatura de Vizcarra que no vería ningún problema. Claro, pude ir como invitado a algún partido, que obviamente tendría que ser ninguno de los... ¿Ocho? ¿Ocho son los partidos golpistas? ¿Ocho? Claro. Ninguno de esos ocho partidos. Y Vizcarra sale diciendo, ¡Ah, me sacaste! ¡Mano! Yo me iba a quitar, yo voy a terminar mi periodo tranqui, pero vienes acá, me voy a quedar tranquilo. Tío, yo voy a estar en el Congreso con mi camisa del Perú primero. ¡A ti cagaste! ¡No me lo voy a quitar, hermano! Por la hueva, hermano. Por la hueva, hermano. No me la quito hasta que salga. No me la quito hasta que me saque de verdad. Anda, por favor, dinos tu vaticinio nuevamente. Vizcarra va a llegar al Congreso. Ajá. Va a llegar como el congresista con mayor votación. Va a ser presidente del Congreso. Y cuando se siente presidente, que probablemente, pues, no sé, sea chibolín. Y lo quiera empacar por incapacidad moral, porque hay que ser incapaz para ponerse una tanga tan chiquita. Incapaz es él cuando la sube o cuando se la pone. Él es incapaz. Una afeitada de esas piernas también, de chibolín. Sí, mínimo. Claro, qué, ¿no? Ese cachetón está barbudo. Por qué, hermano. Imaginaba, chibolín ahí volteado y la cara de pan de su culo. Perdón, tú me has puesto esa imagen en mi cabeza, hermano. Entonces, Vizcarra podría postular al Congreso y terminaría dándose la vuelta de la torta. Que el mismo Congreso que lo vacó para que se quite, supuestamente por una cuestión de moralidad y denuncias que tuvo, que se lo tiene que investigar. Está bien embarrado, Vizcarra. Y asumiendo la... Bueno, ya veremos qué pasa con Vizcarra. Lo que sí el tío sabe, este... Sabe cómo popularizar las cosas, ¿no? Sabe identificar qué cosa le gusta a la gente. Ahorita el hueón empieza a hacer TikTok, empieza a meterle ahí. Otra cosa que ha pasado en la semana es justamente el mensaje que dio nuestro flamante presidente Francisco Sagasti. Más popular, este... Cazador de Iumanji, este... Coronel Sander, ¿no? El protagonista del hoyo, Don Quijote de... De Levar de Barranco. Y ahora, alguien que por fin debe estar tranquilo y ya debe dejar de estar así lanzando a cada rato teorías locas en sus redes, hueón, debe ser este Juan Francisco Escobar. ¿No es que ahora su... No es que ahora... No es que ahora su viejo es presidente. No, es igualito. Es idéntico, ¿no? No le canta el inicio, ¿verdad? Yo tampoco, yo tampoco. No vi por dónde iban. Welcome to Bandas... Welcome to Bandas, man. Vocalista de System of a Down también salió ayer, ¿no? Ayer en la noche a hablar de la reforma policial. O sea, es una reforma policial dentro de palabras que dijo. Es una reforma policial hablada de una manera medio entreverada. Y eso me da mucha risa porque Sagasti es tan conciliador al momento de hablar las cosas que los bandos dicen espérate, ¿esto es bueno pa' mí o...? ¿No se está cagando? ¿No se está cagando? No, no es como Vizcarra que dice te llevas tu COVID a tu casa, martes mujeres, jueves hombres, así de frío. La yapa, la yapa. Sagasti te tiene declaraciones como el nombrar como comandante general de la policía. Al general de la policía César Augusto Cervantes Cárdenas que dentro de su resumen de estoqueo nació en el distrito de Lima el 20 de septiembre del 63 tiene un título de administración y ciencias policiales en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Desde febrero del 2018 hasta febrero del 2019 ha estado como jefe de la primera macro región policial de Piura y actualmente desempeña el cargo de agregado policial de España. Ya la información actualizada que obviamente la página del gobierno todavía no la actualiza porque acá sigue siendo presidente de PPK. Más es actualizada la página del gobierno. Lo tiene bloqueado con 6, 5, 4, 3, 2, 1. Claro, les han volteado la contraseña y no se dan cuenta. Sería siendo pues César Augusto Cervantes Cárdenas el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. Y eso también no fue lo único que dijo Sagasti sino también... La designación de que ya no van a ser la misma policía sino administradores públicos los que van a encargarse de lo que son la administración y gestión de los recursos de la policía incluyendo presupuesto. Lo llamó a servir. Y también la Contraloría va a estar encima. Básicamente, tío, ya, esta es plata para la policía. Designados para tal efecto que se van a encargar porque, ¿qué pasa? Durante toda la pandemia, ¿te acuerdas? En un momento para mí se paró de ver esto pero al comienzo veíamos que la comisaría de tal sitio ha comprado 20 mascarillas para sus 10 efectivos. ¿Cuánto le ha costado? Un millón de soles. Tío, pues son 20. Pero son buenas, son las lavables. Claro. Viene con loguito. Claro. Son anticanica. Son anticovid y anticanica. Eso es lo que se quiere evitar ahora. Que sigan pasando ese tipo de cosas donde... Irregularidades dentro del presupuesto. Claro. Claro, que dentro de la propuesta termina siendo como darle vista al interior de los procesos policiales al ojo de la gente. Que ya no sea el policía vigilando al policía sino la gente común y corriente. En teoría porque son contratados por el Estado también. Eso también constituyó a 15 generales de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Los mandó a su... Los mandó ahí a Canevaro con Petituarza. Los mandó al Superba que vayan ahí a cantar con los Juanelos. Porque ya... Sangre nueva como diría Marc Arián. Así se van a cagar, van a ver. Se va a modernizar también todo lo que es el tema de la Policía Nacional. Va a haber una reforma de modernización. Claro, han solicitado es una comisión que va a estar liderada por el... Lo que van a ver es... 60... A ver... Pensemos todos cómo se podría modernizar a la policía en el Perú. El policía como es así con Chazuma puede tener su detector de depredador, detector de calor para ver cuál es más rojo, cuál es más terruco. ¿Qué otra forma puede modernizar la policía del Perú? Que todas las comisarías sean como las de Brooklyn este... 99. Ah, claro. Una comisaría amigable. Puedes entrar a hacer tu denuncia y se cae y te risa en tu cara. Señor policía, me acabas de robar. No me interesa. ¿Quién se ha comido mi yogur? ¿Mi yogur? Una chica llega. Señor policía, sufrió violencia familiar. Dame la prueba y vas. Señor, tengo mi ojo afuera. ¿Qué habrás hecho? Que te sonrías. Puede ser. Una modernización en el trato. Yo también puede ser. Peche, una modernización. Robocop. Robocop. Puede ser. Imagínate a Urresti de un Robocop. Ya no le robas a Azuzel ni le rompen las aves a un monotáctico. Le robas a la cabrón. ¿Cómo se llama el malo de Robocop 1? Kane. No, Kane es de la 2. Kane es de la 2. El pelado que tiene su gorro. Es Urresti. Es Urresti. Es Urresti. No sé por qué Urresti también recuerda a todo villano de película ochentera. Es el villano de esa película. Urresti es el villano de Indiana Jones, el nazi. El que al final termina de escoporarse. Poniéndose también. Copa delicada. El cazador al arca. Ah, ya. Él también es el malo del arca perdido. Urresti es Bison. Claro, Urresti es Bison, weón, también. Urresti, mi causa, villano de película ochentera. Claro. El Raúl Yulia de la política peruana. Pero, ¿qué modernización podría haber? Aparte de poner a Urresti como Robocop, podríamos también. Urresti Cop. En vez de que los policías patrullen, solamente Miraflores de repente con estos Movo con Grimm, para que también recorran las calles de Barrios Altos, ahí también con su Grimm. Con su Movo y su Grimm. Claro. Con su Movo y su Grimm. Para que vayan a la ventanilla. Claro, tío, todos en su caseta, todos en su caseta y que hagan el patrullaje con drones, pey. También, también, también. Para ver cuántos le duran, ¿no? Van 10, regresa 1. El que tenía bomba lacrimos, la verdad, la primera gran modernización que deben hacer para la Policía Nacional son nutricionistas. Tío, nutricionistas. Cuando hay una manifestación, ¿no? Cuando son los tres, te salen unos gorilones, todo, pero cuando te asaltan, ¿quién está en la esquina? El tombo que está más panzón que tú, pues, weón. El tío que tiene su chaleco antibalas hasta acá, weón. Le disparan, el de los ombligos se cagó porque ya no baja ya. Sí. ¿Por dónde se fue? ¿Te está preguntando por dónde se fue? El weón ya está agitado. En su chaleco antibalas parece el brasier deportivo. Claro. Que lo miras y no sabes si su chaleco va a decir atrás PNP o cambio dólares. Claro. Qué bueno. Bueno, eso dijo Zagasti acerca de lo que va a hacer con la policía. Conocer a los buenos elementos, una nueva estrategia ante el crimen organizado, a través de servir se habilitarán gerentes civiles, fortalecer el apoyo a la policía familiar, el plan de la reforma esta de 60 días que va a hacer con comisiones lideradas por el ministro del interior. Ministro del interior, nuestro querido Rubén Vargas, que dijo en varias entrevistas que no se pueden seguir utilizando unidades especializadas en manifestaciones públicas. Se deben investigar y sancionar al oficial que ordenó utilizar agentes externos en ello. Tenemos que fortalecer a la policía del Perú. Y esto me parece interesante porque no es Zagasti quien sale a decir ¡Mano, váyanse todos a la mierda! ¡Quítame la policía! ¡Que paguen este! ¡Tú, tú, tú! ¡No, no! Sino a través de los ministerios! Es lo que corresponde en realidad. Que es el área que corresponde no es como los mensajes de Vizcarra que salía Vizcarra ¡Señor presidente! Vamos a hablar de educación y el ministro de Educación ¡Déjame, güey! Por educación vamos a hablar de salud Salía Zamora Bueno, por salud ¡Cállate yo! ¡Te vas a llevar un COVID-19! ¡El diagnóstico de salud! No, pero es que la vaina con Vizcarra era ¡Sula, paso, Zamora! Bueno, pues es que la vaina con Vizcarra dependía bastante de la pregunta pues o sea Vizcarra, este, dígame y ahora que el COVID está bajando y todo esto ¡Sí, no! Espérate Queremos que el ministro de Salud ¡No, no, no! Yo le replicaba Pero señor Vizcarra pero también este, pregunta de salud disculpe, pero ¿y qué de la plata esa que se están robando? Un ratito se lo tiene que responder al ministro El ministro, claro ¿Cómo va a ser la reforma económica? Salía manientoneta Bueno, con respecto a lo bono Espérame la diapositiva ya Mira, la curva está subiendo Eso es malo ¡Malo! Y cuando baje va a ser bueno Estamos acá Mano, soy el mejor presidente de la historia Acá los negros Acá estamos Y ahora estamos acá Claro Señor Vizcarra disculpe ¿Y usted qué nos puede decir sobre el presupuesto del próximo año? Ya mira ¿Se acuerdan cuando asumí en marzo hace dos años y hasta ahora no saben por qué no me tembló la mano para cerrar ese congreso y ustedes me aplaudieron? Ya pues no me pidas más Ya no me pidas más Ya hice más que todos El presupuesto ese que el congreso está poniendo el anexo 5 para meterle de mano todo Ya mira hay plata que te vaya a caer no sé Mano, yo te dejo la plata Yo saco mis bonos y no es mi culpa no es mi culpa que hayan puesto cinco DNIs iguales ¿Yo acaso reviso los DNIs? Yo acaso ¿Cómo estás revisando número por número? Sagast ya ha dado declaraciones donde dice que están evaluando y es posible la entrega de un tercer bono de 760 soles tío Así que ¡Tá huevón pe! Sagasti mi Play 5 Sí, mi querido mi querido delincuente cibernético a toda esa gente que clona DNI que tiene que tiene internet Amigo que quisiste robarle el usuario al chino de tech Amigo Claro, tú amigo que sigas cobrando la pensión de Tahuaya que murió hace 10 años Tú, querido amigo que tu PC tiene más RAM que la de todo el Ministerio Público que terminas ahí hackeando vas a poder hackear Tú, amigo de Aparte de todo lo que dijo Sagasti otra cosa que dijo el Ministro del Interior fue que no va a permitir ya a los efectivos Ternas que estén en las manifestaciones Así que tú querido amigo que tenías un nuevo follower que decías ¡Cunches humanos! Me están siguiendo más de 10 personas ¿Y por qué la cuenta se creó en noviembre de 2020? ¡Qué raro! O sea ¿Y por qué todos siguen a Sarita Colonia? ¡Claro! ¿Y por qué todos tienen el mismo corte en su foto de perfil? ¡Qué raro! Y todos están con su cuello camisero y la única foto que tienes él en la cabina te ha puesto metiéndole al Real Madrid a todos los Ternas que nos empezaron a seguir por redes a todos a todos los Ternas que el Ternas que nos seguían tu Ternas asignado tu Ternas asignado un saludo y sobre todo y sobre todo hermano no nos dejes seguir por favor por favor mételo en superchat queremos que acá hay un la campanita la campanita ahí está el Yape ahí está el Yape puedes meterle un Yape si tú quieres probar que no eres Ternas mete tu Yapea yo no soy Ternas yo no soy Ternas nos acaba de llegar un Yape y dice calla soplón no sé yo como Taro yo sé que estoy grabado ya pero estoy revisando pero bueno el ministro del Interior ya dijo que no va a haber unidades especializadas ni tampoco Ternas en las manifestaciones y está justamente diciendo que se debe investigar y sancionar al oficial que ordenó justamente utilizar agentes Ternas se tiene que fortalecer a la policía nacional del Perú así mismo también juegan al Gran Bonetón pero se sientan todos los generales no comienzan ¿quién fue? ¿fue usted? no señor no fui yo ¿quién fue? fue el Gran Bonetón y comienzan ahí termina siendo una cosa ¿el Gran Bonetón? no sé ¿cuál es esa boda? uy mano hoy día en tu hoy día en tu en tu sección la referencia de Panda ¿qué cosa es el Gran Bonetón? que me suena la marca en Panetón de Diego Bonetón man era un juego que hacía este y era un Bonetón a la mierda qué viejo tío ¿fue usted señor? no señor yo no fui ¿fue usted señor? no señor y eso era un juego medio raro pero era justamente eso era el Pilar del Pato el Gran Bonetón no sé por qué tú le dices eso a Antero no lo entiende no más bien tío es de su época es de su época Antero se lo entiende justamente ya el ministro del interior diría eso y con respecto a la investigación es una cosa media rara porque la policía la policía ellos que son los responsables han dicho vamos a investigar vamos a investigarnos si me encuentro algo te digo apenas lo encuentro te digo tío yo te digo no te preocupes tú sigues haciendo tu vida tranquilo sale a tu marcha yo te espero ando un ratito yo voy a buscar acá entre todos mis papeles a ver si hay algún papel que diga y si lo hay te demuestro y si huele a quemado quédate ahí nomás no te preocupes si se quema algo por ahí por abancay tranquilo nomás no es nada siempre pasa y en esta época mejor todavía en navidad peor todavía en navidad peor todavía así que tranquilo un almacén por ahí justo mira la verdad es que no quiero asustarte pero el archivo está justo al costado de un paquetón de cuetes que hemos incautado uy justo lo deja al costado del rascapié claro no es mi culpa son del coetecillo que he incautado acá y está al costado los 500 kilos de coca también que vamos a quemar Miguel el policía chévere dice que ponga todos los papeles que nos puedan inculpar al costado de los coetones yo estoy cumpliendo con mi labor el ministro también nos dijo que quiere queremos una policía que siga defendiendo la democracia los derechos fundamentales que nos devuelva la seguridad y justamente las garantías de confiar en ella hay una actitud así de conciliadora pero es raro da un poco para todos ya ustedes querían la cabeza de los altos mandos de la policía ya se las di se fueron ustedes policía que querían no que puta mi gente que se ha muerto de COVID ya la gente que se ha muerto de COVID vamos a ayudarnos su frecultura tu mascarilla o sea es metal para que no pase nada ¿está bien o no? ¿todo tranquilo? ¿ya? ¿todo tranquilo? ¿ya puedo dirigir? ¿ya puedo chamear? ¿ya puedo chamear? ¿ya puedo chamear o no puedo chamear? claro mientras los ministros son los que se pronuncian diciendo explícitamente que cosa va a suceder ya mira la cosa está así ajá a ustedes les hablo responsables a ustedes les estoy dando recursos a ustedes les estoy dando trabajo estoy pidiendo otro bono ya ahora sí ya mi poemita o no ¿sabes un mío sí o qué? oye lo pasamos ya a la siguiente sección tu sección Pedro Salles Vertis así le vas a poner tu sección Jan Marco tu sección tu sección tu sección apolítica así se va tu sección apolítica tu sección porque chucha marchas tu segmento si no te gusta mi contenido puedes decirte pero yo no voy a hablar de política tu sección ay la gente muere todos los días por distintas razones exacto tu sección baila y tiktok tu sección baila y tiktok claro tu sección el Perú se está matando pero yo estoy tomando solo en Máncora uy tío tu sección estoy envichayito y no me importa que te estén muriendo en Abancay así es tu sección semifinal de esta guerra tu sección mano en pleno huevoncito semifinal de esta guerra claro del reportaje sobre 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 Inti y Jack sale arriba la mamá está llorando en televisión abierta y en la esquina no te pierdas la semifinal de este no seas pene tu sección suena chiste pero somos pollería y auspiciamos a Beto Ortiz si tu sección oye también hay que hablar de Beto Ortiz este para que nos encuentre algo que yo no acabo la carrera y que lo ponga en Willax puede ser nuestro camino a la fama puede ser Beto Ortiz puede meterte la patada Beto Ortiz te mete la patada pero te hace cosquea con el 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 Benito ahora es el bicho Benito Bad Bunny de verdad tiene COVID que no he escuchado Bad Bunny ya está confirmado claro y va a estar perreando solo con los siguientes 14 días estábamos bien estábamos bien estábamos bien si la salga si la salga va a estar bailando moqueadera nomás porque safaera ya no va a estar con moqueadera el dinero el dinero no me huele ya no tengo gusto no te rías así se puede morir mi causa puertorriqueño Bad Bunny no es positivo por coronavirus el cantante reggaetonero presenta síntomas leves de coronavirus un poco con los artistas que han salido a dar cuenta que se han enfermado de COVID pero tío es una cantidad fuerte y mira ahorita por ejemplo si se está notando que hay un rebrote como ahorita ha habido fecha FIFA todas las selecciones del mundo han jugado un montón de jugadores no han podido regresar a sus equipos porque están contagiados más contagios de perfiles altos de gente que tú puedas ver así decir fulano tiene COVID pero tiene ya le ha dado varios a Cristiano le dio a Dybala tío Cristiano y Dybala tienen un Dybala al menos tiene un récord que el hueón le hicieron ocho pruebas positivo 14 días tu prueba tío si es positivo no importa 14 días después como 7-8 veces positivo hasta que Cristiano repitió la prueba dos veces positivo ahorita ha caído Salah de Liverpool en Egipto está lo de Bad Bunny y Estados Unidos está entrando presuntamente a una tercera ola el gran cajulo Bad Bunny tenía COVID el virus no lo privó al cantante de llevarse los premios al artista favorito masculino latino por yo hago lo que me da la gana en los premios American Music Acourse pero algo justamente dice desafortunadamente el artista confirma que ha contado el virus del COVID-19 había tenido que cancelar su presentación que iba a hacer en Los Ángeles eso le pasa por estar cantando en un bus y ahí habrá pecado porque tengo un par de flemas montándome el set y termina a ver qué va a pasar con Bad Bunny y otra cosa que ha pasado a política es que se retira el Undertaker muchachos se retira el pecho y por favor este ahí está Funko de el Funkertaker el Funkertaker no no es este no es Medino cuando sale a declarar no no por si acaso por si acaso oye tío pero sabes más bien qué parece Mulder parece Mulder no sé parece este yo creo que es Betortijo Betortijo de la monja en cambio de hábito es Beto en su outfitzado en su outfitzado masoquista en su outfitzado masoquista claro muchachos el Undertaker se termina de retirar ahora sí así como así como ahora sí de veritas de veritas claro así como el Chorri que se retiró como siete veces pero igualito es que de verdad es el Chorri de Wrestling de lucha libre de la lucha libre porque me ha estado 30 años en la 30 años de carrera dentro de dentro de la WWE y ha tenido un buen récord y le gustan los tacos igualito en el Chorri claro su bigotito también también el luchador cumplió este mismo día el día 22 de noviembre 30 años de carrera profesional en la empresa leyendas llegaron a la arena para despedirse del enterrador es mi tiempo de descansar en paz esa era su frase esa era su frase rest in peace descanse en paz el libertador y porque es como el Chorri también porque tiene a su hermano también que lo traicionó que en el caso del Chorri en el caso del Chorri es Solano pues por Solano no me fui al Newcastle claro y a raíz de esto muchachos yo quise hablar con ustedes quienes creen que ya se deberían retirar de donde están que tienen más de 30 años que tienen más de 30 años en algo yo creo que ya es hora es hora ya admitámoslo no tiene 30 años pero pues tranquilamente tiene una carrera de 30 Brunito Pinaco ya está ya 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 está ya está ya de casa ya de casa esa mascarilla esa base que te echa 50 kilos claro está chiqui abajo de peso y él sí igualito cómo será la diabetes cómo será cómo será la trayectoria de Bruno que tú lo ves y está jovencito pero ya sabes que es tío porque ha hecho un programa de té así ya de gente adulta ya ya no quiere hacer tantos movimientos espérate al cálculo Bruno Piñasco es yo estaba entrando a primero secundario y él estaba en quinto pero desde mi cole es igualito desde el tamaño el tío no no desde quinto secundario no lo cabe mano no hay mi culpa chato es como que es como que le dijeron a ver el señor se le presentó el demonio cuando le fue a vender su alma le dijo te puedo dar la ju te puedo dar así la ju le dijo mira Bruno yo acabo de venir con el doctor Pérez Alvela tengo pocos años para venderte no me quedan tantos años pero escucho tu oferta él dijo claro él dijo ¿sabes qué mano? es bien sencillo yo te puedo dar la vida eterna pero por cada 10 años de vida prolongada y de juventud eterna que te doy te quito un centímetro antes de que no opinas con con 100 años así a ti va a ser es un fungo va a ser 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 oye haz tu cosa tilín haz tu cosa tilín no haz lo tuyo no haz tu cosa que viejo es panda voy a resaltar esa frase en tu segmento puta madre de que viejo es panda haz tu cosa tilín pasamos muchachos ya a la siguiente sección tu sección más importante tu sección más importante que panda teniendo que retirarse más importante que el mensaje sagasti más importante que finalmente saber dónde estuvo Merino toda esa semana esta sección debería haber salido el domingo en el congreso esta sección es tan importante que debería salir en vez de panorama también también donde vamos a hablar de noticias más importantes más coyunturales más que asusan como dice perdón asusan toda la semana escucho la prensa que asusa que asusa están hablando que asusa en general si si la frase es que la prensa está asusando con la vida cosechando subversivas asusa como me asusas fabricando fantasías fabricando fantasías asusando fantasías asusando fantasías que noticias tienen muchachos en el selección un G.I. a ver que asusadido que asusadido que asusadido en el G.I. Jenko del Río a Paloma Fiusa si dice que soy tan turbio que hace viendo mi Instagram a Sao a Sao su respetivo mira su Instagram ha ido con su Instagram y ha ido con su prueba ha ido con pruebas ahí en Magalio Magalio lo mostró mira acá está me está viendo mis historias mira acá está mi historia acá está visto por mira 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 Contesta mi encuesta contesta mi encuesta ahí está claro ha dicho ¿le voy a ver con Paloma? no dice ya viste te das cuenta cuéntenme algo no? eres un tarao yo puse dos opciones hago mi música y si la pegas y me puso eso si me pegas cualquier cosa que titular tiene Fanda yo tengo en el G.I. Jasmine Pinedo cree la convivencia antes del matrimonio es importantísimo saber con quién te vas a casar imagínate que te casas sin saber termina así imagínate que te cases que te cases con nadie demascarado que te cases con Alan Artaker una de una niña así imagínate que complicado que complicado Te casas con Kane Con Rey Misterio Con toda esa gente Te casas con Rey Misterio Todo emocionado Cuando se saca la mascarilla Es el weón de Twin Sierra Me ganaste Rey Misterio Muchachos Mario Hart Se defiende de usuarios que lo critican Me encanta mi nariz Es como mi sex appeal Dice Mario Hart Me quedo Vizcarratier Oye, hoy ha sido nuestra edición Enanos Porque estamos hablando de Bruntopinaco Estamos hablando de Mario Hart Que es otro conductor de autos Pero de Matchbox Yo conduce carritos armables de Lego Hot Wheels Bueno Mario Hart Dice A los que le han criticado su nariz Dice El ex chico reality Nego tajantemente La posibilidad de someterse a una cirugía plástica Dijo Manos Yo porque me tengo que Manos Si a mi no me interesa la política Yo quiero hacer mi contenido Me va a preocupar mi nariz Claro, o sea, tú crees que estoy con toda la parte del mundo Si yo me opero a operar algo Me pongo 5 centímetros Sería una persona normal ¿Qué me importa la nariz? Claro Además, yo te prometo que Sagasti En su próximo Pues me va a decir Es a su nombre A una nariz pegada Te apuesto que va a decir eso Porque sabe que las narices son Son famosas Importantes Importantes Si Vizcarra Puedo ser presidente con su nariz Porque yo no puedo hacer nada con la mía ¿Cómo ganas una carrera Normalmente? Por una Nariz Claro ¿Qué viene ahorita la Navidad? ¿Qué tienes más famoso de los renos? El que tiene la nariz Roja Roja Claro Estamos en COVID ¿Qué te tienes que proteger con la mascarilla? La nariz Así que Mario Hart Está bien que no te operes Lo que está mal es que sigas Lo que está mal es que hables Cuando te manejas No quito un poquito la cara Para que no toques el claxon ¿Qué? Muchachos Pasamos ya a la última sección Tu sección de femenides Donde hoy día Un día como hoy 24 de noviembre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un 24 de noviembre de Pechi? Ajá El 24 de noviembre de 1991 Fallece Freddy Mercury Cantante y compositor británico Espérate ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día como hoy? Hoy día como hoy 24 de noviembre ¿Qué año? Fallece en 1991 Fallece Freddy Mercury Sí Está bien A tus dudas de la pauta que preparo No, no Haces muy bien Haces muy bien Yo dudo Mira, a mí los fines de semana Que me toca hacer mi chequeo de la balanza Empezarme Panda es el reto de la balanza Tío, me peso cuatro veces Porque las cuatro veces dudo Hasta que no tenga mínimo tres veces El mismo número Yo me sigo pesando Me peso cuatro veces Porque la balanza se lo llega a cien Y voy sumando ¿Qué hijo de puto? Panda, ¿qué pasó un día como hoy? 24 de noviembre Tengo que un día Como hoy 24 de noviembre Pero de 1946 Nace en Lima Roberto Chale Jugador y entrenador de fútbol Llamado El Niño Terrible El Niño Terrible El primer Niño Terrible Porque ya después fue Jaime Bailey Y ahorita es el Ahorita es el Tilín Claro, la versión Niño Terrible De los ochentas Hoy es Tilín Y así evoluciona La vida sigue La vida evoluciona El Niño Terrible No, grande Roberto Chale Que justamente Se le recuerda Por ser jugador Por ser entrenador De la selección Gran ícono de Roberto Chale Podría discutir ahí Con el Tigre Ahí mechar Un super mal Unas mechas Pero Lo que yo te voy a decir Es que es una cosa Chale ahorita Está para O sea Para allá con Maradona Me parece Pelea de Tiranosaurios Por lo viejo Por la voz Y porque ahí no se puede limpiar solos Pelea de Tiranosaurios No llegan Por la mano que está con la artritis Hoy día Un día como hoy 24 de noviembre En 1859 Se publica El libro El origen de las especies De Charles Darwin Un día como hoy Charles Darwin dijo Voy a publicar El origen de las especies Donde voy a decir Mi teoría evolutiva Para que dejen de creer Que Adán y Eva Que la manzana Que la serpiente Que lo mordió Al causa de la India Claro Yo voy a hacer Las especies Y a raíz de eso En Latinoamérica No sé De repente es por eso Se instituye El día Latinoamericano Del primate Ajá Así a todos A todos tus primates A todos los hijos De tus tíos Ahí mándales un saludo Es que no es lógica Porque como Darwin se casó Con su tía Con su prima Perdón Le encanta los primates A Darwin Claro Le aplicaba A la primate A la primate La del primate Claro Le aplicaba a la primate ¿Cómo la del primate? ¿Verdad? Char Darwin Se casó Con su prima Claro Y su hijito Donde se evolucionó También Claro Un poquito Lindo Su chulo Con cola Por la hueva Por la hueva Lo pegas a Darwin A Darwin Lo pegas por la hueva ¿Qué te echas tu chigolo? Bueno Y así termina el programa Muchachos Con el hijo de Darwin Con colita de chacho Gracias a todos Por ver ayer fue el lunes Por seguir el podcast Por suscribirse Pueden escucharlo En Spotify Y en YouTube En todos lados Pueden seguir al podcast Como Arroba Ayer fue el lunes En Instagram también Que estemos subiendo info Ahí está el yape Ahí está el yape Para que puedan apoyar Ayer fue el lunes Por favor Métale su ya paso Para apoyar Ayer fue el lunes Pueden seguir al podcast también Dale compartir Si nos dale la campana Todas esas cosas que siempre se dicen De verdad funcionan Así que dale Pero que nunca se pepe Nunca se pepe Querido amigo Eterna Que sigues también el podcast Mano Dale su campana Llama más Llama más Es claro Están hablando de diotes Es esto Llama más gente Pudo Eterna No me interesa que mi público Sea pudo Eterna Que se han salido ahí De la policía Mano Métale su suscripción Acá te vas a enterar todo Su campanaza Su campanaza Pueden suscribirse Pueden darle a la campanita Pueden compartir el podcast Pueden seguirlo en Spotify En Anchor En Youtube En Facebook En Twitter En todos lados Estamos como Ayer fue lunes Pueden seguirme a mí como Ektot En Instagram Y en Youtube También Ahí me siguen como Arroba Búscame como El peche en Instagram Y el peche de Ayer fue lunes En TikTok Y ahí me buscan como Arroba Panda comedia En Instagram Ya estamos llegando Ya estamos cerca De los 1700 Aparte de mí Eterna Somos acá Tu podcast Antibotón Tu podcast Antisoplones Mano Queremos ser Tu podcast Canica Tío Tíranos por todos lados Tíranos por todos lados Queremos Queremos llegar A más gente Tu podcast Canica Tu podcast Perdigón Que lo compartan Por favor Eterna Comparte el perdigón Comparte el podcast Muy pronto Gracias a todos Ya saben Cuídense Cuídense Ya está Suscríbanse En esta semana Va a haber Happening Vamos a ver Qué pasa con Alianza Lima De repente Para de peche Y también Vamos a ver Si baja Alianza De repente Para de peche Y de repente Hay Happening Estén atentos Lo que sí Este sábado Hay el debate Que bate Donde nos vamos A mechar Acerca de cosas Que vamos a dejar Que ustedes decían En el tema Atentos a la cuenta De Instagram Y también a la comunidad De YouTube Para que puedan decidirlo Y ya saben Cuídense De los Ternas Cuídense De Bad Bunny Así es Y hermano Cuídate Porque acuérdate Si viene el diablo Y te dice Que te va a dar vida eterna Vas a ser chato Uy, man Y te miras como Dilbert Sí, uy Mano, Dilbert Más conocido como A Dilbert Aparte De juventud Le anda una chulaza Porque lo mejor Dilbert Más conocido como Oye, bueno Mi querido Hijo de Charles Darwin Gracias a todos Por escuchar Ayer por donde Nos vamos Chapa 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 Gracias por ver el video.